Hoy se realizó una entrega de material e insumo quirúrgico al Hospital Nacional de San Marcos, donada por el Proyecto Hop, que está valorada en 3 millones de quetzales. El día miércoles de la semana pasada nos constituimos a Río Hondo Zacapa, y en las bodegas de Hop, nosotros tuvimos a bien Hop of Life, recibir una donación por parte de la Presidencia, coordinada a través del Ministerio de Salud, consistente en material médico quirúrgico, que incluyen guantes, mascarillas, sábanas, equipos desechables, también vendas elásticas, todo lo que son sondas para cateterismo, y todo esto es de mucha importancia porque se utiliza todos los días a nivel de todo nuestro hospital. Según el director del Hospital Nacional de San Marcos, este tipo de donaciones son el fruto de varias gestiones que se realizan con el objetivo de suplir las deficiencias presupuestarias que se afrontan actualmente. También tuvimos la oportunidad que se nos dio cierto equipo, entre ellos podemos contar con ventiladores para el área de intensivo, podemos también contar con algunos tipos de aspiradores que son para sala de operaciones y para succión gastrointestinal, podemos ver también mesas de mayo, podemos también contar con algún otro tipo de camilla de transporte, el aproximado de esta donación, según se tiene estimado, está alrededor de 3 millones de quetzales, y creo que esto, pues, a como están nuestros presupuestos de sacrificados y lastimados, creo que viene a fortalecer mucho la gestión, significa para nosotros mucho ahorro, que ya no tenemos que comprar muchas de las cosas que están dentro de nuestro listado básico para poder trabajar, creo que con esta donación, pues, nos viene a apoyar mucho. Imágenes de Juan Manuel Orozco, reporta para 4 News, Eduardo Navarro.